Este maniático lunático te hace mi fanático Más que matemático, dirisiste elástico Maniáticos, húntense a lunáticos Y a los falsos, géneros en plástico Los maniáticos, húntense a lunáticos Y a los falsos, géneros en plástico Este maniático lunático te hace mi fanático Más que matemático, dirisiste elástico Maniáticos, húntense a lunáticos Y a los falsos, géneros en plástico Los maniáticos, húntense a lunáticos Y a los falsos, géneros en plástico Hay cosas ciertas Jesús salvó mi pie de gangrena En mi cerebro tengo una filosofal gigante que hena Dos cosas falsas No soy nadie en Cali, rap, cartel Ni en matanza danza Algo cierto y falso Jesús Cristo es el hermano primero del diablo Y para que de mí no estés blasfemando Cada cual con sentimientos diferentes ¿Te quedó claro? Algo normal Todos somos hijos de Dios Algo anormal Jesús vino y murió por vos Un logro menor Pensar igual que Einstein Un logro mayor Saber correr y hacer pasar de moda Frankenstein Algo sencillo Caer en tentación Algo difícil Dejar pasar la ocasión Algo difícil y sencillo Creer en policía ¿Sabes por qué? Por lo que veo todos los días Gracias difunta madre Por no haber querido abortarme Gracias Señor Jehová Por juntarse con ella y cuidarme Invento maravilloso El oxígeno y el agua Invento que lleva el fracaso Las drogas y las armas Seré elegido Por la excelencia de mi audiencia Seré escondido Por los secretos de la ciencia Seré intocable Si Dios viene conmigo Pero si vengo con Luzbel Mi futuro está maldito Este maniático lunático Te hace mi fanático Más que matemático Ni ericista elástico Maniáticos Púndense a lunáticos Y a los valsos Gémeros en plástico Los maniáticos Púndense a lunáticos Y a los valsos Gémeros en plástico Este maniático lunático Te hace mi fanático Más que matemático Ni ericista elástico Maniáticos Púndense a lunáticos Y a los valsos Gémeros en plástico Los maniáticos Púndense a lunáticos Y a los valsos Gémeros en plástico ¡Gracias! ¡Gracias!